No, es que lo que pasa es que casi no ha pasado. Y usted trae fe que vamos a ganar. Un gano es un empate, es un buen resultado. ¿Y quién? ¿Tú no te gustas? ¡Cabal que puta! ¡Sansebona! Vienen de lejos. Aquí está la afición que siempre está presente en los partidos. ¿Para dónde vamos ahorita? Para el estadio. A ver. Vamos a ir a ver otro partido más de la Estrella del Sur. A ver cómo lo ve esta vez. Hoy va a jugar con Atlético San Simón. Un equipo de morazán. A ver qué tal le va hoy a la Estrella. Mira después de cómo llovió ayer tarde. Aquí es una quebrada. ¿Qué tal? Aquí sale un chiflón. Pero... Exagerado. Mi pronóstico... Es de que hoy va a ganar las Estrellas del Sur. Yo... He calculado... Y según mi pronóstico... Va a ser un... 2 a 1. Va a ganar la Estrella. No digas no ahorita. 2 a 1. No digas no ahorita. No digas no. Y usted qué pronóstico? Que gane. Que gane si quiera ganar. Que gane o empate, ¿verdad? Ahorita van los agentes. Para el estadio también. Sabía que mientras no llegue... No lleguen los agentes de la policía. No pueden iniciar el partido. Es una regla. De la Federación de Fútbol. De la Federación de Fútbol. Ya van a ver... El... La gran fila de carros. Siempre que juega aquí la estrella... La afición... Demuestra de su apoyo. Sí, tienen bastante afición. Sí. Incluso cuando salen... Siempre van bastante. Que no se quedan... En los partidos de... De salida. Cuando van de visitante. Pero hoy se va a sentir... La fuerza de la afición. Porque es un partido de local. Más que es con el... Con el que está en primer lugar. Que va a jugar hoy la estrella. La estrella anda en el octavo lugar. Pero... No es mucha la diferencia de los puntos, ¿verdad? Para mí que ha hecho una buena temporada la estrella. No se han dado algunos resultados, pero... Me gusta cómo anda el equipo. Me gusta bastante. Miren aquí que montón de... De carros. Bien. De otro lado. Siempre viene bastante afición. A ver qué tal fue hoy William, ¿verdad? Es de William, el hermano de Lipe. Fíjense, amigos. Que anda bien motivado. Porque... Está cipote, 16 años. Es un juvenil que... Se puede decir que va... Iniciando... Su carrera deportiva, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí es como lejos. Deba a ir bien. Sí. Sí. Que depende de la motivación que agarran los... Los muchachos también. No se pasa ahí. Sí. No se pasa ahí. Sí. Esto me compro los... Los boletos. Este es el bus que anda... El equipo de visitantes. Sí. 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 Este es el cierre del... Del... De la temporada de apertura. Tercera división, amigos. De fútbol. Municipio. Sí. Miren ya está bien lleno Miren ya está bien Miren ya está bien Jjam, hoy venimos con la camisa de Colombia De Colombia De Colombia venimos Jjam, todo tranquilo Buena asistión ha venido Vamos a ganar hoy Por fe Y usted trae fe que vamos a ganar Un gano es un empate Es un buen resultado Que bonita se ve la cancha Estrella, estrella, estrella Última vez, primera vez Que me muera yo Estrella Buena el equipo, a ganar, a ganar No pues la motivación tiene que estar De principio a fin Hay que vivirlo Hay que vivirlo 34 Ahí está el hermano Felipe Miren, William Número 34 Se han rebuscado los muchachos bastante en esta temporada Hay que darles el mérito de que No es fácil y han luchado estos hipotes Ya pronto se les van a ir dando los resultados Regañan los profes Pónganle Bueno amigos Y les pedimos de que le den like al video Esto es un video que me lo han pedido muchos amigos Que bonito le queda el trajecito Así que a darle apoyo a este video Dándole like Comentando y compartiéndolo Buen al equipo Buen al equipo De morazán San Sumon de morazán Vienen de lejos Aquí está la afición que siempre está presente en los partidos De local Dando de su apoyo Toque, toque, toque Es que no hay necesidad No hay que coger balón Buen al equipo Buen seguro